¿Cuál es el resultado de la conciencia? Puede ser susceptible de ser criticada, pero nada, muy contento y orgulloso del trabajo realizado. Pues más allá de la capacidad, del talento, de la aptitud, la relación de fidelidad con dueño, es que la palabra dueño no me gusta, pero la relación de fidelidad con el amigo, con el acompañante, con el hermano o hermana. ¿Cuál es la anécdota? ¿Cuál es la fútbol? Yo creo que lo que tiene pasa palabra es lo de siempre. Es decir, siempre pensamos que equipo ganador no se toca, que seguimos combinando, como desde hace ocho años venimos haciendo, cultura y entretenimiento, interactividad con el público, que la gente puede jugar desde casa, que sigue disfrutando con nosotros. Y que defendemos eso, que se puede aprender con una sonrisa, que la letra no entra con sangre, que hay cosas con las que no se negocia y que la letra con una sonrisa puede entrar mucho mejor. Vamos a estar todo el verano de celebraciones por estos ocho años, vamos a cambiar una prueba, en la época de verano que es muy divertida, vamos a cambiar la manera de jugar otras. Es la primera vez en ocho años que pasa palabra a la calle, por ejemplo, en la pista musical no vamos a lanzar la música en el plató, sino que va a ser la gente de la calle, los espectadores, que nos van a cantar esas canciones como pistas. Vamos a recuperar a los míticos ganadores de bote, que no van a participar como concursantes, sino que van a participar como famosos que ayudan a los concursantes. Y luego nuestra tradicional lucha de campeones, que vamos a recuperar a los mejores concursantes del año que no han conseguido el bote, que vuelvan a tener una segunda oportunidad para calentarnos. Bueno, calentarnos no al revés, que el verano parece que viene muy calentito, para enfriarnos el verano y hacerlo más ameno. Bueno, si te digo la verdad, ahora mismo a día de hoy, el reality creo que está muy bien ocupado por la gente que lo está haciendo y si tuviese que elegir algo me encantaría hacer el Got Talent.